Con el objetivo de mejorar la atención a pacientes pediátricos con cáncer, el sector salud de Tlaxcala realizará una jornada de capacitación para personal médico este 26 de septiembre a las 8 horas en el Hotel de Tlihuetsia. Esta iniciativa, que se llevará a cabo en el marco del mes de concientización sobre el cáncer infantil, busca fortalecer las habilidades del personal de salud para brindar un trato integral y humano a los pequeños pacientes, señaló la oncóloga pediatra del Hospital Infantil de Tlaxcala, Claudia Guevara Espejel. Estas pláticas consisten desde el apoyo social a la familia que tiene un paciente con cáncer, desde capacitación en leucemias, desde capacitación de cómo detectar de manera temprana el cáncer infantil y qué es lo que se tiene que hacer en caso de que se detecte un paciente con este tipo de problemas, cómo se puede referir acá al hospital y qué tipo de atención se da acá en el hospital. La especialista mencionó que el hospital atiende actualmente a 48 niños con cáncer y lleva un seguimiento de 180 pacientes desde el 2007. Ante esto, el HIIT ha implementado un programa de capacitación continuas para su personal con el objetivo de mejorar la atención. Aquí en el hospital tenemos capacitaciones de manera continua a personal de primer contacto, es decir, a médicos que ven al paciente por primera vez en centros de salud o incluso hospitales de segundo nivel. Estas capacitaciones las hacemos dos veces al año y en algunas ocasiones hasta cada tres meses. Y esto tiene el fin de que se detecte de manera temprana al paciente con cáncer. Guevara Espejel hizo un llamado a los padres de familia a estar atentos a cualquier cambio de salud de sus hijos, como exceso de sueño, dolor óseo, palidez, moretones, sangrados, vómito, mareos, convulsiones o bultos. Ante estos signos de alarma, es fundamental acudir de inmediato a una unidad médica o al Hospital Infantil de Tlaxcala para una valoración oportuna. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.